En la sociedad consumista en que vivimos, a nosotros no se nos enseña a dar, se nos enseña a acaparar y en todo se ve una especie de negocio. Ciertas veces apareció un anuncio que decía, bueno, y yo que gano, y eso es lo que se nos enseña, y yo que gano, una especie de negocio todo. Así es que dar, ¿no? Amontonar. A veces tenemos algo que no nos sirve, pero me va a servir tal vez. Ya pasaron 15, 20 años y ahí está. Un santo decía, esas cosas que tienes guardadas en los armarios le pertenecen a los pobres. Jesús por eso nos viene a hacer conciencia del valor de dar al necesitar. En el libro de los reyes se da el caso del profeta, él ya se está predicando y de pronto sudoroso le pide a una viudita, ¿me regalas un vaso de agua? Y ella sale corriendo para traerle el vaso de agua al profeta. Y después le dice, ¿me puedes regalar un pedazo de paca? Ay, no, eso no. Solo tengo un poquito de harina, de aceite, con nuestro hijo lo vamos a comer y nos disponemos a morir, ya no tenemos más. Y le dijo, en nombre de Dios, dámelo. No te va a faltar la harina ni el aceite. Y aquella viudita se jugó el todo por el teudo, le entregó el pan al profeta y dice, nunca le faltó ni la harina ni el aceite. Y es que hay una promesa del Señor. El Señor en Lucas 6, 38, nos dice lo siguiente. Den a los otros y Dios les dará a ustedes, les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios los medirá con la misma medida que ustedes midan a los demás. Qué palabras tan interesantes las del Señor. El Señor en primer lugar es una orden, den, den. El Señor les dará. Cuando ustedes den a otros, el Señor les dará a ustedes. Y aquí como que Jesús se afana, describiendo cómo es la bolsa que el Señor va a dar a los de buena voluntad. Dice, les va a dar una bolsa apretada, sacudida, repleta, con la misma medida que ustedes midan, con esa van a ser mediados. Qué promesas tan bellas las del Señor. Pero no son fáciles de cumplir. Uno se agarra a sus cosas y uno sigue lo que dice el mundo. Más vale pájaro en mano que cien volando. Mejor me aseguro bien para el día de hoy. Y esa es nuestra mentalidad. El otro ejemplo lo pone Jesús en el Evangelio. A propósito, se puso el Señor al final del templo. Todos pasaban poniendo sus monedas, algunos ricos más. Y de pronto, una viudita. Y se vio bien cuando ponía dos moneditas insignificantes, de muy poco válido. El Señor llamó a sus discípulos y les dijo, miren, ella echó más que todos. Y esto es muy importante. Al Señor no le interesa la cantidad, le interesa el corazón, la fe con que se hacen esas cosas. Esa viudita había echado más que todos porque para ella, cuando puso las moneditas sin valor, era porque era lo único que tenía. Y para Jesús valió mucho. Por eso la madre Teresa decía, hay que dar hasta que duela. Y eso quedó muy famoso en la televisión. ¿Cómo es eso? La entrevistadora que estaba frente a la hermana Teresa de Calcula, dice, ¿cómo es eso? Hasta que duela. Debe doler cuando uno da, cuando uno se desprende. Aquella viudita le dolieron esas dos moneditas. Esas dos moneditas chiquitas, ella no la escogió porque tenía otras de mayor valor. No era lo único que tenía, ella no era de católica que escoge la monedita más chiquita para darle al templo. Porque en su familia se aprendió, dio a su papá, su mamá, la monedita más chiquita para la iglesia. Pero ella no, porque era lo único que tenía y al Señor le gustó muchísimo. Y el Señor ha dicho, hasta un vaso de agua que den a otro en necesidad va a tener recompensa en el cielo. Hermanos, nosotros estamos acostumbrados a desconfiar. El Señor tiene tantas promesas, pero desconfiamos. A los del desierto, al del pueblo de Israel, el Señor les dice, yo todos los días les voy a dar su alimento. Van a tener el maná todos los días, pero recojan solo lo necesario, nada más. Y ahí es donde fallaban muchos. De repente mañana no cae. Y el Señor les había dicho, todos los días, yo les voy a dar su alimento. Y entonces recogían más de la cuenta. Y dice aquí, se les podría lo que recogían más de la cuenta. Al Señor les desagrada la desconfianza. Él nos ha dado promesas muy grandes. Si ustedes dan, yo les voy a dar, dice el Señor. Y mucho más. Pero qué difícil es creer eso. Mejor, como les decía, mejor pájaro en mano que cien volando. Esa es la mentalidad del hombre moderno. Mejor me agarro a mis cosas. Y el Señor quiere que abramos la mano. Qué difícil es eso. La viuda de Zarepta, cuando el profeta Elías le dijo, dame un pan también. Ella no se puso a pensar. Este debería pensar que yo soy viuda. En Israel, las viudas quedaban totalmente desamparadas. No, ella no. Confió en la palabra del Señor. Y dice, nunca le faltó el aceite y el pan. ¿Por qué? Porque había confiado en el Señor. Ella dio, le dolió porque era lo poquito que tenía, pero el Señor no le falló. Pero también la viuda del Evangelio, aquella de las moneditas chiquitas, ella no dijo, mire, yo no voy a dar, porque yo soy pobre, yo no lo voy a dar. Eso es para otros que tienen. Ella no. Puso sus moneditas, eran para el templo del Señor. Porque eran para el Señor. Y ella, a ella le dolió. Pero el Señor, aquí no dice que le fue bien. Se supone que se cumplió la promesa del Señor. Muy importante. El profeta Elías tenía experiencia de esto. Él se había entregado a la obra del Señor buscando el reino de Dios y su justicia. Lo estaban persiguiendo. Tuvo que huir al desierto. Y agobiado, cayó desmayado. Cuando despertó, a la par había una garra de agua y un pedazo de pan. Lo necesario para que siguiera adelante. Él tenía confianza en eso. Él estaba buscando el reino de Dios y su justicia. Y el Señor no le falló. Un día, a los apóstoles, el Señor les preguntó. Cuando yo los mandé sin bolsa, sin monedero, sin sandalias, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, no. O sea, ellos no eran ricos, pero lo necesario no les faltó. Y el Señor expresamente, para probarlo, les dijo, cuando yo les dije, no lleven bolsa, ni monedero, ni monedas, les faltó. No, Señor, no nos faltó lo necesario. Y esa es la promesa del Señor. Den y el Señor les va a dar. Él cumple sus promesas. Muchas veces no somos generosos. Y después nos estamos quejando. El Señor dice, den y se les dará. Con la misma medida que ustedes midan, con esa van a ser medidos. Yo les insisto, aquella viejita de las dos moneditas, no por católica puso las moneditas, porque la iglesia católica es lo que se acostumbra de parte de muchos. Lo mínimo, porque eso han aprendido. Esa es su tradición. Qué mala tradición esa. El Señor ve lo que se está haciendo con el corazón. El poeta de la India Tagore cuenta esta anécdota. Una vez el rey bajó de su riquísima carroza y de pronto vio a un mendigo y se dirigió a él. Y al mendigo se le iluminaron los ojos. ¿Qué me va a dar? Y el rey le dijo, dame algo de lo tuyo. Y aquel mendigo enojado sacó unos granitos de arroz y se los dio de mala gana. Al día siguiente, cuando vio los granitos de arroz que había dado, se habían convertido en bolitas de obra. Y dijo él, ay, ¿por qué no le di más? Hermanos, el Señor ahora se nos presenta a nosotros no como un rey en una rica carroza. Se nos presenta como el rey de reyes y señor de señores y nos desafía. Dame algo de lo tuyo. Ven y se les dará. Se les va a dar en abundancia. Atrévanse a darme porque cuando le damos al necesitado, le estamos dando a Dios. Por eso él dijo, todo lo que ustedes hagan a estos mis hermanos pequeños, a mí me lo están haciendo. Es muy interesante analizar lo que dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Dice San Pablo, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No dé de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes abundancia, toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario. Y además, les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras a los demás. Hermanos, qué cosas tan fabulosas, pero difícil atreverse a confiar en eso. El Señor en primer lugar dice, cada uno dé, pero de corazón, no de mala gana. Nosotros a veces damos, a mí me ha pasado, llega uno por sacudirse, vaya, tome, que sea para la camioneta, con tal que se vaya. Porque nos están acosando con su manera de pedir, pero no sale del corazón. Después uno dice, le di, pero no, le di de corazón. Esto no le agrada al Señor, y muchas veces eso hacemos. Pero otras veces, la persona da de veras, con fe. Un grupo de laicos me contaban, fíjense que vino un señor y nos contó, venga, qué historia, cómo le ha ido a ese pobre. Y nosotros le ayudamos, y le hicimos, y le arreglamos. Y yo me sorreí, porque le dije, fíjense que ese señor ya me había contado a mí lo mismo que les contó a ustedes, y me engañó también a mí. Esta historia la iba contando a varios, ya la había oído de otros también. Ellos se disgustaron, se molestaron, como que los habían engañado. Y yo les digo, pero miren, ustedes dieron para Dios, Él los va a bendecir. Él los engañó, pero Dios nunca los va a engañar. Ustedes dieron con buena voluntad. Creo que muchas veces nos puede pasar eso. Es mejor equivocarse en eso, que después decir, fallé. Tal vez de veras necesitaba. Es mejor equivocarse en eso, dando de buena voluntad, como dice el Señor. Cada uno de, pero no de mala gana ni a la fuerza. Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Qué raro dar con alegría. Por lo general uno da, pues bueno, que se va a hacer reír. Pero el Señor ve que no estábamos dando con alegría, sino a la fuerza, para librarnos de aquella persona que nos está acosando con su petición. El Señor quiere con alegría. ¿Por qué? Porque le estoy dando a Dios. Todo lo que ustedes hagan a estos mis hermanos pequeños, a mí me lo están haciendo. Le estoy dando a Dios. No es un rey que se baja de una carroza. Es un mendigo, tal vez maleducado, maloliente, pero resulta que está en necesidad. Y el Señor se me presentaba con la figura de aquel individuo. Y dice, ustedes van a tener con abundancia toda clase de bendiciones, para que no les falte lo necesario y para darles a los demás también. O sea, las promesas del Señor son fabulosas, pero para los que tienen fe, para los otros que le fallamos tanto, que muchas veces damos por compromiso de mala gana, esa promesa del Señor no es para nosotros. Es para cuando nos desprendamos de algo y lo demos. El Señor dice, de corazón, con alegría. Van a tener lo necesario. Les va a sobrar. Qué difícil creer en eso. Me va a sobrar. Si yo doy, me va a sobrar. Qué difícil. Y entonces la sociedad en que vivimos nos dice, no, a lo seguro mejor. Ahorra. Que no te falte. No des porque... Y le encontramos un montón de dificultades a la persona que nos está pidiendo, pero resulta que es el Señor el que se ha acercado a todos nosotros. La viuda del Evangelio dio tan poquito y para Jesús valió tanto. Y muchos ricos habían pasado y habían echado su limosna, pero dice, ella dio más. Para Dios no cuenta la cantidad. Cuenta el corazón. Cuenta la fe. El Señor ve nuestro corazón. Cuando el Señor contó la parábola de aquel administrador ladrón a quien lo despidieron porque le encontraron malos manejos y él todavía dio el último golpe, llamó a varios y les condonó sus deudas para que cuando él le quitaran su trabajo, lo atendieran. Miren qué listo es eso. Los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz, dijo el Señor. Pero en ese momento el Señor dijo, usen el dinero para ganar amigos que los reciban en la eternidad. Lo está diciendo Jesús. Usen el dinero para ganar amigos que los reciban en la eternidad. Los rabinos, o sea, los maestros de religión judíos, decían, los ricos en esta tierra ayudan a los pobres. En el cielo, los pobres ayudan a los ricos. Y eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor está diciendo, usen el dinero para ganar amigos que los reciban en la eternidad. También Jesús dijo, pongan su dinero en los bancos del cielo. Ahí no entran ladrones ni la polía. O sea, Él nos está hablando de esto. Lo que decían, los ricos pueden ayudar a los pobres aquí en la tierra. Pero los pobres pueden ayudar a los ricos en el cielo. O sea, todo lo que se ha dado, el Señor lo tiene muy en cuenta y cumple sus promesas. Te voy a dar para que tengas siempre lo necesario y te abunde para dar a los demás. Además, se supone que se ha dado de corazón, porque también alguna persona puede dar una gran cantidad, pero no quiere ver al, no quiere acercarse al pobre. No, hay dos, pero yo no acercarme ahí, desde mi oficina, ya alta oficina, hay un cheque para ellos. No es malo, pero también tienen miedo de acercarse a la gente necesitada. Y esa gente necesitada es la que le va a traer bendición. Es a Jesús a quien le está dando ese dinero. Estimados hermanos, qué fácil es fallar en estos casos. Por el ambiente en que vivimos, qué fácil es fallar y qué fácil es ser engañados también. Pero es el Señor el que ve la mente y el corazón. Y Él es el que nos promete y nos va a convertir en grandes bendiciones. Lo poco o mucho que demos, pero de corazón. El Señor el día de hoy nos presenta el caso de dos personas muy pobres. Y fueron beneficiadas. ¿Por qué? Porque de lo poquito que tenían, entregaron con fe. El profeta Elías expresamente a la viudita de Zarepta le dijo, en nombre de Dios dame un pan. Y no te va a faltar ni el aceite ni la harina. Y aquella confió en la palabra del profeta. Nosotros que confiamos en la palabra, no de un simple profeta, sino de Jesús. Que nos está diciendo, den y les dará. Pongan su dinero en los bancos del cielo. Ahí no llegan los ladrones, ni la polía va a arruinar su dinero. Que el Señor abra nuestros corazones que están tan cerrados y que nos dé la alegría de poder ayudar a tantas personas necesitadas. Que así sea para todos nosotros. Amén.